¡Capturen ese objetivo! ¡Capturen el objetivo! ¡Tenemos que capturar el objetivo! ¡Capturen el objetivo! ¡Capturen el objetivo! ¡Capturen el objetivo! ¡Capturen el objetivo! Yo le ayudo a un compañero. No lo olvidaré. ¡Nos vamos de aquí! ¡Nos vamos de aquí! ¡Ese objetivo! ¡Captúrenlo! ¡Que no caiga el objetivo! ¡Defiendan! ¡Ise objetivo! ¡Pen! ¡Pen! ¡Mierda! ¡Te doy las gracias! ¡Hemos tomado el objetivo Delta! Hemos perdido el objetivo, Charlie. ¡Defendan el objetivo! ¡Capturen el objetivo, hombre! ¡Hemos perdido el objetivo, Echo! ¡Defendan el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo, Bravto! ¡Todo el objetivo! ¡En el mismo formato! ¡Defendan el objetivo! ¡Defendan el objetivo! ¡Defendan el objetivo! ¡No lo perdamos ahora! ¡Tenemos que capturar el objetivo! ¡Defendan el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo, Echo! ¡Suscríbete! ¡Un avión! ¡Ahí arriba! ¡Hemos perdido el objetivo Delta! ¡Hemos perdido el objetivo Delta! ¡Avión alistado! ¡Vamos a defender el objetivo! ¡Vamos a defender el objetivo! ¡Vamos a defender el objetivo Delta! ¡Hemos tomado el objetivo Delta! ¡Un avión alistado! ¡Gracias! Un avión alistado. ¡Hemos perdido el objetivo golf! ¡Hemos perdido el objetivo golf! ¡Capturen ese objetivo! ¡Estamos ganando! ¡Capturen ese objetivo! ¡No! ¡Hemos perdido el objetivo chat! ¡Vamos a defender el objetivo! ¡Suscríbete al canal!